María Ripoll, directora de Guerra de la X, lanza una dura crítica a las comedias románticas, nos han hecho mucho daño. La cineasta española considera que es necesaria la mirada de la mujer en los guiones en 2021, la española María Ripoll estrenó en México la cinta Guerra de la X, protagonizada por Regina Blandón, Ludvika Paleta y Michele Rodríguez, y desde entonces su conexión con el país es importante, ya que considera que el éxito que a la industria los artistas no es fortuito. Ya quiero ir a México, porque me gusta mucho, pero me mantienen un poquito aquí, España, me gustó mucho la experiencia y me gustaría repetirla, porque fue muy diferente y ahí tienen todo para potencializar los proyectos, desde la calidad humana de Latinoamérica, hasta la capacidad técnica e influencia de Estados Unidos, dijo la cineasta.